Bueno, primero, ante todo, quería agradecerle a Calo por la invitación. La verdad es que para mí fue un gran placer. Como decía él antes, yo tuve la suerte de terminar mi doctorado en la Diagnolonic University y tengo hermosos recuerdos tanto de la universidad como de la ciudad. Así que de alguna forma en estos momentos de pandemia es una forma de viajar y recordar bellos momentos de mi estadía en Cracovia, una ciudad que recuerdo con mucho cariño, su plaza hermosa, el Bístula, el distrito de Casimir, en donde vivía. Así que nada, primero agradecimiento a Calo por la oportunidad de estar aquí. Bueno, ahora arranco un poco con mi presentación. Siempre que como ser el último es más difícil porque hay que intentar decir algo que nadie dijo. Pero bueno, voy a intentarlo. Un poco este era el título que había propuesto, un poco ambicioso, pero ayer a la noche, terminando de repasar, me parecía que era equivocado todo lo que había hecho. Así que decidí cambiar la presentación porque un poco la presentación que me llevó a hacer esta pregunta, que es la idea fuerza, digamos, ¿no? Esta que apareció en los temas presentados aquí, esta idea de que las democracias... Y yo no voy a hablar solamente de América Latina, voy a hacer un enfoque más teórico y voy a hacer algunas reflexiones sobre América Latina y sobre las democracias del Atlántico Norte. Bueno, ¿por qué esta idea de que hay un poco los datos que planteó Carol, esta idea de que las democracias parecerían volverse inofensivas, irrelevantes? O sea que las instituciones democráticas no tendrían un rol significativo en nuestra sociedad, en nuestro cotidiano. Y esto explica los datos que explicó Carol, que yo tengo, presentaré otros datos, pero obviamente la tendencia es negativa. Mi pregunta es por qué, ¿no? ¿Por qué las instituciones democráticas han perdido centralidad cuando hace por lo menos 50 años no la tenían? Y creo que esto tiene alguna explicación. Y quiero hacer un rápido repaso e ir mechando un poco con algunos datos sobre América Latina y el resto del mundo. Uno es esta idea entre democracia y capitalismo y otro es esta idea entre democracia y nacionalismo, ¿no? No es casualidad que la gran mayoría de las democracias sean estados capitalistas y no es casualidad que la gran mayoría de estos estados capitalistas democráticos hayan formado una identidad nacional, este estado-nación tan cuestionado hoy por la modernidad. Pero eso no es un poco... Entonces, un poco retomando la charla, si hoy miramos, siendo un poco menos ambicioso que Carol, si hoy miramos esta, tomamos esta definición de democracia, que es el de de Bobbio, democracia mínima, podemos decir que la región no está tan mal, salvo Cuba, Venezuela y Nicaragua. Este seminario no tendría motivo de ser porque decimos, bueno, las democracias en América Latina cumplen a grandes rasgos con estos requisitos, la participación de un número elevado de la población, que las decisiones sean tomadas por la regla de la mayoría, la existencia de alternativas políticas reales y los derechos de libertad, ¿no? Bueno, pero esto es una parte de lo que uno imagina que deberían ser el proceso democrático, que son los derechos políticos y electorales. Pero me parece que en los últimos 50 años, esto tiene una fecha que para mí son los años 70 y 80, las instituciones democráticas han abandonado dos cuestiones centrales. Una es la regulación de los mercados. O sea, si vivimos en sociedades capitalistas, la democracia tiene que discutir sobre la producción. Digamos, no tenemos que tener vergüenza. Vivimos de bienes materiales, hay que discutir sobre los bienes materiales. Y un poquito menos sobre los derechos sociales. Entonces yo me hago esta pregunta, que se las hago a ustedes también, sobre cuál es el espacio hoy para discutir el funcionamiento de la economía política en nuestras sociedades. Porque parecería que los parlamentos o los ejecutivos nacionales o estatales tienen cada vez menos influencia sobre la política económica. Entonces, esto no es un dato menor. Vivimos en sociedades capitalistas y la democracia no habla sobre la economía política de las sociedades. Y cada vez habla menos sobre los derechos sociales. Y ahora, recién en la pandemia, volvieron a aparecer algunos temas como renta básica y esas cosas. Bueno, ¿cuál fue la consecuencia directa de no hablar más sobre cuáles son los espacios de regulación política de la economía? Que el mundo, y obviamente América Latina en esto somos los campeones, somos una mezcla de Messi, Jordan y Michael Schumacher, somos el paladín de la desigualdad. Pero esto no es una característica única de América Latina. Sino que a partir de los años 70, 80, esto es, hay un círculo virtuoso en la desigualdad. Y ha llegado a las democracias de Atlántico-Nonte y que se ve con mucha claridad, sobre todo después de la crisis financiera del 2008 en Estados Unidos y 2010 con la crisis del euro en Europa. Y acá lo novedoso no es la desigualdad en América Latina. Esto es, tristemente, algo común, recurrente en los últimos años, con algunas fluctuaciones, pero es un dato que la caracteriza. Si no es la desigualdad generacional y sobre todo en las democracias centrales, esto para mí no es un dato menor. Que es esta idea de que hoy, en América Latina esto se hacía hace mucho tiempo, y obviamente hoy mucho más que nunca, pero que hoy los jóvenes en las economías del Atlántico-Norte sienten que sus condiciones de vida futuras van a ser peores que las de su padre, o madre, o familia, o núcleo familiar. Y esto no es un dato menor. Y de esta manera, creo que lo que ha pasado en los Estados Unidos en los últimos años es el fin del sueño americano. Hoy una familia norteamericana que tiene dos hijos o dos hijas, o una hija y un hijo, tienen que decidir a quién le van a dar el crédito para pagar la universidad. Algo impensado hace 30 años. Y además, con lo más grave, esa persona que estudia estudios universitarios probablemente no pueda pagar su crédito, que le permitió estudiar. Entonces, obviamente esto en América Latina está presente, pero me parece que ya no es un problema de América Latina la desigualdad, sino es un problema, por lo menos en el ciclo global, por lo menos de América Latina y la democracia del Atlántico-Norte. Algunos números que no sé si son verdad o son mentira, como todo macrodato. Es difícil de cuestionar y analizar su calidad, digamos, del dato, pero los datos de concentración y desigualdad son desopilantes. 2.000 personas, más o menos, tienen más riqueza que el 60% de la población mundial. El 1% más rico del planeta concentra el 45% de la riqueza. En América Latina, el 10% más rico gana 22 veces más que el 10% más pobre. El 1% más rico posee el 21% del ingreso de la economía. Fíjense lo central que debería ser que las instituciones democráticas puedan hablar sobre la producción, sobre los bienes materiales. Hoy un chat de 2.000 personas maneja cantidades de dinero y de riqueza abismales. O sea, si los podríamos juntar en el Parlamento Europeo y en el Parlamento Británico, estarían todos los millonarios del mundo, digamos. Entonces, aquí eso, algo que planteó Karol, me parece que es el gran triunfo del neoliberalismo. Es esta idea de haber desarrollado estrategias y mecanismos que hacen casi imposible hoy que hablemos sobre la necesidad de regular la economía y el mercado y la revolución política. Y cuando digo política, digo la revolución política democrática sobre el mercado. Hoy, cualquier persona que diga esto es acusado de comunista, trotskista, leninista, bolchevique. Y es un poco llamativo, ¿no? Porque si nuestras sociedades son capitalistas, las democracias deberían, las instituciones democráticas, uno de sus principales objetivos sería pensar la regulación política, económica, la regulación de la economía desde un punto de vista político-democrático. Y esto es, ahora cuando voy a mostrar con un par de gráficos, esto es claro como el proyecto neoliberal que nació en Chile con los Chicago Boys, que después tuvo su paradigma con Reagan y Thatcher en Estados Unidos. A partir de este proceso, la curva de la desigualdad, podemos hablar de un espiral virtuoso de la desigualdad, ¿no? A mí me gustan los datos viejos porque siempre los datos viejos son mejores que los actuales porque nos conflictúan menos, ¿no? Este es un dato, un gran libro de Harvey, se llama Breve Historia del Neoliberalismo, sobre que, bueno, un dato sencillo, el 0,1% más rico de Estados Unidos es el Reino Unido en Francia. Fíjense cómo este proceso claramente empieza a bajar, sobre todo después de la posguerra, de la formación de los estados de bienestar, y a partir del nuevo paradigma modelo económico, vuelve, ¿no? Esto es, obviamente, Estados Unidos, esto es el Reino Unido y esto es Francia, ¿no? Obviamente, Francia es una economía mucho más controlada, mucho más regulada, pero, bueno, no es necesario que les diga cómo estas tendencias han sido crecientes en los últimos años. Este dato termina en el 98, ¿no? Otro dato que me parece que, con el cual intento intentar por qué es importante si queremos recuperar la centralidad de las instituciones democráticas que podamos hablar de la regulación de la economía política. Este es el dato sobre la relación entre productividad y trabajo. No, fíjense, en Estados Unidos, esto es Estados Unidos. Fíjense, esto no es casualidad. Esta hay alta interdependencia, es producto de que las instituciones democráticas norteamericanas estaban preocupadas por la distribución del ingreso. Y esto es desopilante, esto es casi de nada. No hay palabras, digamos, aquí pasó algo. ¿Qué pasó algo? El consenso de Washington, un nuevo paradigma económico, que tuvo como objetivo claro esto y lo logró de una manera muy eficiente desde mi punto de vista, ¿no? Digamos, alejar a las instituciones democráticas, sacarle el derecho a las instituciones democráticas de hablar sobre la necesidad de regular los mercados, de alguna manera. En sociedades capitalistas, nadie está hablando acá de volver a un modelo soviético cubano. Pero esto creo que es nuestra gran incapacidad. Hoy cualquier persona en los medios de comunicación, cualquier político que propone algún tipo de política regulativa es bombardeado mediáticamente. Me parece que, y eso explica un poco por qué, porque nuestras instituciones democráticas cada vez son menos relevantes, porque tratan cosas que a la sociedad mucho no le interesa o que no le mejora sus condiciones de vida. Aquí voy a otro segundo punto, que es el vínculo entre democracia y nacionalismo, ¿no? Con esto no estoy planteando que es la necesidad de volver a estados nacionales homogéneos, pero sí que hay algo que las democracias necesitan, que es volver a enamorar, en ese sentido, volver a las subjetividades de las personas, digamos. ¿Cómo construimos la idea de un destino común en la heterogeneidad de grupos que existen al interior de una sociedad? Y esto del nacionalismo fue una herramienta muy importante para ello, lo sostienen todo lo que se llama la teoría del pensamiento del nacionalismo liberal, Canovan, Taylor, Kim Licka, Requejo, hay un montón de autores que son autores profundamente liberales desde el punto de vista de los derechos políticos, pero sostienen que para que las democracias funcionen es necesario lazos de solidaridad, de confianza, la idea del grupo. Yo acá bajo la idea del grupo, pero la idea de que distintos grupos puedan imaginarse un destino común, porque ¿cómo cubrimos en las sociedades? Hay que hacer esfuerzos por personas que uno no conoce, digamos, esta idea de que me esfuerzo hoy para que mi hijo o mi hija o alguien esté mejor dentro de un tiempo. Hago esfuerzos. ¿Hoy qué sentido tiene hacer esfuerzos si no hay una idea, esfuerzos económicos, laborales, si no hay una idea de destino común, no? Y esto me parece que es otro elemento por lo cual las democracias han perdido centralidad en nuestras vidas, Diago. Primero, no tratan temas que son importantes en una economía capitalista, que es la producción. Segundo, no generan, no enamoran. Perdón que hable de la palabra del amor, pero me parece que es una palabra... No enamoran a las distintas... No le tocan el corazón a nadie. O sea, antes ir a votar era una alegría, hoy la gente no va a votar, los porcentajes de descenso de votación son altísimos. No en América Latina, sino en todo el mundo, digamos. Volviendo un poco acá, yo tengo estos datos que agarré de algún lado, pero la tendencia es que son un poco más optimistas que los de Carol. Será porque soy un poco más optimista. Pero bueno, obviamente, si comparamos el 2004 con el 2019, hay un claro deterioro en el apoyo de la población. En América Latina, la democracia. Y lo que es llamativo de este proceso, a mí me gustaría decir dos cosas, mostrar dos, digamos. Hay una gran cantidad de estados que más del 50% de la población no apoya a la democracia o ha perdido el apoyo o no confía en la democracia que pueda resolver sus problemas. Y esto no ocurre solamente en países marginales o desde el punto de vista económico o desde el punto de vista simbólico. Y acá quiero destacar dos modelos, el chileno y el brasilero. Fíjense el modelo chileno que fue el paradigma del neoliberalismo como la democracia de mercado a seguir. Bueno, hoy este número es mucho más bajo, digamos. Pero fíjense que tanto por derecha como por izquierda, tomemos Brasil, que fue un país que tuvo políticas mucho más centradas en el desarrollo industrial, en la capacidad de construir un estado con algún tipo de intervención sobre el mercado. En las dos sociedades, la gente, los ciudadanos, no confía o no apoya a sus regímenes democráticos. O sea, tanto como por izquierda como por derecha, llegamos a la misma situación en la población. Fíjense, acá está el caso de Colombia, que hoy, en Colombia, si hacemos esta encuesta hoy, sería mucho menor, al 50%. Miren el caso de Perú. En la Argentina no tiene sentido hablar porque siempre es un país que está fuera de la media, con lo cual no la tengamos en cuenta. Pero bueno, de alguna manera, este deterioro de las instituciones democráticas tiene un impacto real en la vida de las personas, ¿no? Hoy, 22, y cuando hablo de deterioro, yo no me refiero en calidad. No quiero hablar ni de calidad, ni de accountability, ni de transparencia. O sea, la capacidad de las instituciones de transformar la vida de las personas. O sea, me refiero a esto, propiamente dicho. Yo no soy politólogo, no tengo una formación de ese lado, sino el impacto real de las instituciones democráticas en el día a día de las personas. En este último año, 22 millones de personas cayeron en la pobreza gracias a la crisis del COVID, volviendo a un retroceso hace 15 años. Bueno, eso es normal, digamos. Obviamente, los estados en América Latina han perdido capacidades estatales motivados por las reformas neoliberales de la década de los 80, 90. Bueno, entonces, era algo esperable. Pero a mí lo que me llama más la atención es el punto 3, que demuestra la gravedad. Digamos, según el BID, el 50% de los trabajadores en América Latina son informales. Esto es, fíjense desde el punto de vista de pensar del rol de las ciudades democráticas. Un Estado decide hacer una política pública que busque transformar la vida de los trabajadores y trabajadoras. Y el 50% de la población ni se entera. O sea, están afuera del mercado. Y acá doy un caso que sí es interés, que es, o que es reciente. En la Argentina, con la crisis del COVID, se sacó el IFE, Ingreso Familiar de Emergencia, algo así. Y la idea es que el Estado dio 120 dólares en tres pagos, o sea, a los argentinos que estaban, que se presuponían que estaban fuera del sistema, o que trabajaban en una relación autónomos y gente informal. El Estado pensaba que iban a ser alrededor entre 4 y 5 millones de personas que se iban a inscribir. Se inscribieron 9 millones de personas. O sea, que el Estado argentino no sabía que existían 4 millones de trabajadores o trabajadoras. O sea, bien. Mi pregunta es... Federico, tres minutos, por favor, para... Ya termino. Bueno, el último dato es también... Es esta, la incapacidad de los Estados latinoamericanos de cobrar impuestos, ¿no? Comparamos el impuesto al patrimonio, representan el 1,8 del PBI. Y en el caso de la OCDE, los países centrales, el 8,3, ¿no? Esta debilidad de los Estados de recaudar impuestos sobre los más ricos. Bueno, ¿cómo...? ¿Qué es lo que...? Digamos, esta es la pregunta que... Digamos, esta fue la pregunta que me hice cuando empecé a hacer la presentación. Esta fue la pregunta que llegué cuando empecé a hacer la presentación, que la transformé en esta. Digamos, ¿cómo poder hacer que las democracias o las instituciones democráticas recuperen centralidad y dejen de ser inofensivas en nuestras sociedades? Y me refiero, obviamente, a las sociedades latinoamericanas, pero también en general, porque me parece que esta tendencia es más global, no es exclusivamente de América Latina. Y aquí, bueno, yo propongo dos ideas y a partir de un gráfico. Este es un gráfico que muestra el nivel de apoyo de imagen positiva sobre el Congreso de la Nación de la Argentina. El 50% de la población tiene una imagen negativa, el 30% considera que tiene una imagen no positiva y el 20% una imagen positiva. O sea, ¿cómo podemos hacer para que la sociedad... Y este dato debe ser representativo para muchos congresos de América Latina. Entonces, ¿cómo poder transformar esta realidad? Hablando de la eficiencia del mercado, de políticas estructurales, de ajustes estructurales. Me parece que casi, si hacemos lo que estuvimos haciendo en los últimos 50 años, me parece que la espiral de la desigualdad no la vamos a poder romper. Y no vamos a poder volver a poner en el centro de la escena las instituciones democráticas como elemento de transformación. Me parece que en este contexto hay dos movimientos que son muy poderosos y me parece que habría que utilizarlos, en el buen sentido, utilizarlos en un sentido positivo, para repensar nuestras democracias liberales. Uno es todo el proceso de la democracia paritaria o el movimiento feminista o de género. Me parece que ahí hay una energía que permite volver a repensar las instituciones democráticas de otro lugar, de un lugar más positivo, no tanto de la confrontación. Me parece que ya no tiene ni sentido hablar sobre el liberalismo. El liberalismo funciona y hace las cosas bien a su manera. Entonces, ya no tiene sentido discutir por ese lado, porque la batalla va a estar perdida. Pero bueno, necesitamos repensar nuestras historias democráticas. ¿Bajo qué paradigma? A mí me parece que el paradigma de la democracia paritaria y la energía que han aportado los movimientos de género en los últimos años es algo que hay que apoderarse y aprovecharlo. Y el segundo elemento, que me parece lo menor, sobre todo para discutir cómo nos apropiamos de la producción, cómo nos apropiamos de los recursos naturales, es plantear una nueva forma de producción, obviamente capitalista, nadie está pensando en otra cosa, pero que se siente en un paradigma verde, en un paradigma ambiental. Creo que estas dos ideas nos van a poder ayudar, o espero, es una hipótesis, es una propuesta, no lo tengo bien en claro, porque creo que nadie tiene esta respuesta, pero me parece que por este lado podríamos cambiar el rumbo y ponernos a pensar sobre cómo nuestras historias democráticas pueden recuperar la centralidad que han perdido, claramente desde 1980 a la actualidad. Hoy a la democracia le interesa cada vez menos a las personas. Mi hipótesis es porque no les toca el corazón y no les transforma la vida de las personas. Bueno, ¿cómo podemos volver a poner en el centro de la escena? Creo que es un desafío que hay que hacerlo, no sé muy bien, yo tiro estas propuestas para el debate, para que charlemos, y quiero hacer una advertencia. La única, el único Estado, no sé si es el único, pero un Estado que ha transformado la vida de sus personas de forma significativa en los últimos 50 años ha sido China, y no es un país democrático. Eso es una alerta que hay que tenerlo, porque en un mundo globalizado la comparación es inevitable, ¿no? Eso es un miedo, un semáforo, algo que hay que tener en cuenta. Si las democracias no logran transformarse en actores de transformación social, no sé cuál será el futuro, si, como decía Carol, recuperando, estamos en una desconsolidación, o si el futuro nos espera un proceso más de autoritarismo, más al estilo China, más al estilo húngaro, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si me pasé el tiempo, me llamo el silencio, y les agradezco por su tiempo.